En la mira de las autoridades se encuentra un ciudadano extranjero que según las investigaciones sería el responsable de la muerte de un vigilante de sólo 25 años de edad en el norte de Bogotá. El joven que salía de trabajar fue atacado por robarle la bicicleta. Estas imágenes corresponden a los últimos minutos de vida de Harold Salcedo Salcedo, cuando salía de su trabajo hacia la casa y antes de ser atacado para robarle su bicicleta. Tenía como propósito sacar adelante a su familia y para ello se había vinculado a una empresa de vigilancia, aunque su anhelo era ser policía. Tenía mucho futuro por delante para ayudar a mi mamá y a su novia Lorena. Sin embargo, los sueños de Harold se truncaron por la inseguridad desbordada que vive Bogotá. En la autopista norte con calle 127, el joven encontró la muerte. Un ladrón le propinó una apuñalada mortal. Por hurtarle la bicicleta, el teléfono y su billetera. Noticias Caracol obtuvo de los investigadores la fotografía del presunto responsable del crimen. Se trataría de un ciudadano de origen venezolano con antecedentes judiciales. El posible autor es de la comunidad extranjera. Este sujeto labora en el entorno donde ocurrieron los hechos dedicados al reciclaje. Vecinos de la autopista norte con calle 127 dicen que la situación de inseguridad en esa zona es insostenible. Hemos venido denunciando ante diferentes entidades para que nos ayuden. Se van para los barrios a hacer basura, a seguir consumiendo. Entre enero y septiembre de este año, 101 personas han sido asesinadas en medio de atracos en Bogotá.